hola familia continuamos con esta serie de vídeos cortos explicando lo más básico del juego ahora vamos a platicar de cómo viajar por avión estoy juntando cents porque solamente me quedan 5 ya tengo 8 y recomiendo que tengan entre no menos de 8 cents si viajan para la apertura de una nueva ciudad les recomiendo que tengan por lo menos unos días si es posible pero con estos 8 es más que suficiente ahora recuerden no todas las ciudades tienen aeropuerto solamente san francisco chicago nueva orleans nashville y manhattan si mal no recuerdo viajar en avión es muchísimo más caro que viajar por tren llega uno más rápido pero es mucho más caro estas terminales se pueden comparar antes de la apertura de una nueva ciudad pero hay que tener mucha suerte porque todo mundo las quiere comprar miren este cuánto está vendiendo esta terminal 6 mil 600 dólares este por 100 millones de upex que son como 10 mil dólares perdón 100 mil dólares este lo está vendiendo por 10 millones de upex en fin es el mismo concepto que cuando vamos a viajar por tren vamos a viajar lo más económico posible especialmente ustedes que son jugadores nuevos este aeropuerto tiene tres terminales la 1 a las 2 y la 3 lo que tenemos que hacer es buscar las terminales más baratas que podamos visitar si queremos viajar la terminal número 2 la seleccionamos aquí nos cobran 20 20 20 upex 40 190 200 no cometan el error de pagar 200 upex cuando otros jugadores están cobrando más barato por visitar los mismo concepto que las terminales del tren estos numeritos una vez que llegan a cero ya no se puede visitar esa propiedad si mal no me equivoco 20 es lo mínimo que se puede cobrar para visitar igual aquí 20 20 200 nos vamos a la terminal número 3 2020 igual 190 190 no comentan ese error y paguen más de lo que deben aquí junto a los aeropuertos no hay propiedades cercanas donde podamos hacer trampa y no pagar tanto pero 20 upex no es no es mucho bueno nos vamos a esta terminal la visitamos me van a cobrar 20 upex y me van a quedar 7 centes después de visitar el aeropuerto o la terminal número 2 si vemos aquí tenemos 7 cent solamente igual que cuando viajamos a la estación del tren al hyperloop o la estación del autobús una vez que llegamos tenemos que escoger otra vez la figurita del tren autobús o avión y aquí están todas las ciudades donde podemos viajar en avión si quiero ir a san francisco y van a cobrar 1840 upex nueva york 740 kansas city 4 400 y creo que me voy a ir a nash no vamos para 410 upex aceptamos nos va a preguntar está seguro que quieres comprar un boleto por 410 upex vamos a poner que sí y ya estamos viajando por el metaverso el viaje se va a tardar 6 minutos con 30 segundos algo así bueno regresamos cuando terminemos con este viaje llegamos a nashville y nos bajamos del avión ya estoy aquí en la ciudad pero en fin si quisiera yo regresar ahorita a chicago y tendría que pagar otros 410 upex pero no vamos a hacer eso se acuerdan que en el otro vídeo anterior les hablé de la estrategia de comprar propiedades cerca de la terminal del tren para que no gastemos nuestros upex si en este momento quiero mandarla a la terminal del tren voy a tener que pagar 10 upex bien aquí a este solamente le quedan 5 restantes 5 visitas pero vamos a ver si lo podemos mandar desde aquí desde nuestra propiedad confirmamos no gasto sense no gasto upex porque es mi propiedad lo que tengo que hacer es que agarre caminito esta línea negra simplemente se tope con una de estas propiedades aquí ya está agarrando camino nuestro explorador tal vez se tarde otros 3 o 4 minutos en llegar acá si es que regresamos en un momento quiero que vean cómo es posible tomar el tren desde una de nuestras propiedades sin pagar upex y sin gastarnos un cen cuántos se nos quedan 7 aún no podemos pero regresamos en un par de minutos cuando ya estemos más cerca ya estamos más cerca de la terminal del tren vamos a ver si nos permite comprar el boleto sin pagar por la visita con upex viene nada más ya podemos comprar nuestro boleto hacia chicago se va a tardar una hora confirmamos vamos viajando a chicago así es como se viaja por avión muy fácil sale más caro pero llega uno más rápido son decisiones que ustedes tienen que tomar dependiendo de cuántos upex tengan a su disposición también recuerden que les voy a dejar el link para que se unan al disco del barrio latino en la sala de tutoriales e info útil en los mensajes pinchados tenemos este documento que les va a ayudar muchísimo para entender cuánto van a gastar en viajar entre las ciudades y qué tipo de transporte pueden usar bueno familia espero que les haya ayudado a entender un poquito más especialmente a los jugadores nuevos de cómo viajar entre las ciudades lo más económico posible y sin usar tanto sense dejen un like al vídeo si les gustó para que así más jugadores nuevos vean estos tutoriales y no estén tan perdidos como muchos de nosotros cuando empezamos el juego por eso tenemos el canal del disco y los vídeos y otros tutoriales para ayudar a esos jugadores que apenas empiezan porque todos entendemos lo difícil que es entenderle al juego no se les olvide inscribirse al canal y en la descripción del vídeo les dejo los links que tenga un bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso